Hola, el vídeo de hoy lo llamé ¿En qué consisten las pruebas psicotécnicas? Pero antes, quiero que te suscribas a mi canal y le des click en la campanita para cuando tengamos información de mucho valor para ti, seas tú la primera persona que se entere. Así que vamos, lo primero que hay que entender es que las pruebas psicotécnicas no son tus enemigas, son tus amigas. ¿Por qué? Porque van a reflejar quién eres tú, cómo es tu personalidad, van a destacar aspectos positivos, van a encontrar cuáles son esas habilidades blandas que seguramente tienes. Así que, como lo he dicho en anteriores vídeos, va a ser muy importante que seas supremamente honesto al contestar. Fíjate que cuando a mí me preguntan, Claudia, ¿cuál es el mejor consejo que me puedes dar para presentar mis pruebas psicotécnicas? Yo siempre les digo la honestidad. ¿Por qué? Porque todas, y oígase muy bien, todas, absolutamente todas, están diseñadas ¿para qué? Para que si tú trataste de dar una imagen idealizada a ti, o sea, que no corresponde a lo que tú eres, salga esto en la prueba y esto sí que va a hacer que tú quedes descartado. Así que, ponle mucho cuidado. Se hace para encontrar, porque se hacen estas pruebas para entender cuáles son esas competencias blandas, esas habilidades blandas que tiene la persona, qué tiene para entregarse. Si es una persona que es muy fuerte negociando, si es una persona que es muy buena trabajando con equipos de trabajo multidisciplinares, si es una persona que es muy comunicativa, si es una persona que genera un muy buen clima laboral, si es una persona que no es conflictiva, si es una persona armoniosa, si es una persona propositiva. Y no es que uno está buscando un candidato ideal con todo esto, no. Lo que uno busca son personas que vayan alineados con lo que hoy como empresa estamos necesitando, o lo que ese cargo en general está necesitando. Así que lo mejor que puedes hacer es mostrarte transparentemente, porque esto va a hacer que tú continúes en ese proceso de selección. Como te digo, uno como empresa no quiere un candidato que tenga todo 10, digámoslo así, o que sea muy bueno negociando, que genere armonía en los equipos de trabajo. No, porque ese candidato a más perfecto ni siquiera existe. Pero cuando tiene unas competencias que ya me mostraste muy fuertes, digo, wow, me va a servir por esto, me va a servir por aquello. Ay, qué interesante que tenga esta competencia. Ah, tiene la habilidad para, por ejemplo, para la minucia. O no, al contrario, se enfoca más que todo en la estrategia. Entonces, si te das cuenta, no es que hayan pruebas buenas ni malas, sino que hay rasgos de tu comportamiento, de tu personalidad, que se van a ajustar seguramente mucho más a lo que la empresa hoy está necesitando. Y muchas veces, si eres honesto al contestar las pruebas y te me estás quedando en pruebas, lo que puede estar sucediendo es que no me estás aplicando a los trabajos que definitivamente son para ti, o hay una, digamos que, o hay una incongruencia en lo que tú estás buscando y lo que realmente tú eres a título personal, ¿verdad? En cuanto a fortalezas o competencias, sobre todo blandas. Y eso hay que analizarlo también mediante una prueba y entender, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo más importante que te doy, que te repito acá, es la sinceridad, la sinceridad y muestra esas competencias que tú tienes.